Un poquito de oxígeno, ¿no? Digo, por poder respirar, por no morirme, por estas cositas. Es que cada minuto que no te beso se me escapa para siempre. ¿Pero tú de qué película de Crepúsculo te has escapado, chocho? ¿Qué pasa? ¿Te molesta que sienta tanto? No, 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 pero dosifica, ¿eh? Dosifica un poquito. ¿Ya dosifico? Sí, voy a ir a pedir, ¿vale? ¿Me pides un intónico? No, no, un intónico no. A ti te voy a pedir una agüita. Sí, sí, porque tienes el pH como los filtros por los suelos, ¿eh? ¿Me esperas aquí? Te espero aquí siempre. Venga.